Ya está nuestro buen amigo, el doctor Marco Antonio Rodríguez, en el teléfono, en el micrófono, amigo. Muy buenos días, vengan todos ustedes, sobre todo tú Gilberto, muchas gracias por esta invitación. Sí, no, no, solamente así, pues así le hacemos, que caray. Ya ves que aquí a veces medio se complica, pero te estimamos mucho y nos llenas de mucho conocimiento como para no aprovecharnos de ti y que nos expliques y nos digas todo lo que es la dermatología que también nos explicas. Gracias, amigo. No, al contrario, es un placer poder estar nuevamente ahí al aire con todos tus radioescuchas. A ver, ahorita estábamos platicando, bueno, les estaba diciendo del tema que es lunares normales y buenos y otros lunares no tan buenos y normales. Lo primero que quisiera que nos explicaras, Marco, es qué onda con los lunares. O sea, parecen zurradas de mosca. Sí, son algún defecto por llamarlo así, porque están conformados por una célula que es indispensable para el ser humano. Toda la piel, a lo largo de la piel, existen las células que hacen y que permiten desrollarse lunares, que se llaman melanocitos. Esas células están distribuidas a todo lo largo de nuestra piel y la diferencia entre una piel blanca y una piel negra no es el número de ellas, sino la capacidad que tiene en cada individuo en cuanto a la cantidad y a la calidad de pigmento que produce. Eso hace que una gente sea rubia, porque produce un pigmento de muy bajo proceso de maduración y muy pequeños y una piel negra es una piel que tiene gran producción de pigmento, pero aparte le da una maduración en una etapa 4, por las clasificamos de eso, del 1 al 4, y intermedio a eso van a venir, dependiendo de la cantidad de ese pigmento y el grado de maduración, los diferentes colores. Hay dos tipos de pigmento que se llaman de melanina. La eumelanina, que es el pigmento café y que da los tonos cubrisos, oscuros, y la feomelanina, que es la que se caracteriza a los pelirrojos. ¡Ándale! Entonces, hay una diferencia ahí en cuanto a eso, y eso va a explicar ese tipo de colores o ciertos factores para ser rubio, moreno, negro o pelirrojo. Cuando estas células no se distribuyen a lo largo de toda nuestra primer capa, que es de epidermis, y se amontonan, por llamarlo así, hacen su meeting y están todas ahí por montones, 80, 100, 200, mil células en un área muy pequeña, muy circunscrita, eso establece entonces los lunares. Y esos lunares, por ser una acumulación de células, esas ahí es donde puede ser un simple y llano lunar de lo que casi todo mundo tenemos, se dice que un promedio son de 16 a 30 lunares en la población general, y como bien comentan en los spots previos a esta entrevista, hay un adagio que hace alusión a lo mismo, de que casi nadie nace con los lunares que va a tener en la vida, y también casi nadie muere con los lunares que tuvo en la vida. Hablando de este proceso de aparición y desaparición como algo normal y común en el ser humano. Fíjate que increíble, porque finalmente son ahora sí como esos detalles significativos de una persona que a veces va a haber necesidad de quitarlos, o dices este número porque solitos desaparecen. Algunos podrán desaparecer, y de hecho si comparamos y vemos el promedio de una persona de 25 años, si se lo comparamos el número de lunares con uno de 60, pues claro que el joven va a tener mucho más lunares. El de 60, aunque los pudo haber tenido cuando tenía 25, a los 60 van a ser muchos de esos, ya no van a estar como mancha café. Seguramente que esas células podrán estar ahí, pero ya no produciendo pigmento. Y es la célula que nos defiende de las radiaciones, el pigmento nos defiende de las radiaciones ultravioletas. Ándale, esa no, a ver, a ver, ¿cómo está? O sea, el color de nuestra piel de acuerdo a la producción de melanina, melatonina o esta... Melanina. ¿Melanina? Sí. Es correcto. ¿Es el que nos va a proteger de los rayos ultravioletas? Sí, sí. De hecho, se dice que hay un melanocito por cada 80 queratinocitos. Y como es una célula que es como un árbol, de esos árboles que crecen así, que hacen una copa bonita y se distribuyen en un gran perímetro, no sé si eso sea elocuente, no es como una palmera que crece y que no tiene copa, sino más bien hay unos, como los árboles del áfrica que crece el tronco y que se extienden ampliamente toda la corona del árbol y esas ramas se distribuyen entre el resto de queratinocitos. Y en esa medida se distribuye el pigmento a las células aledañas, de tal forma que ese pigmento se acomoda por encima del núcleo de las células, sobre todo las que están en la parte más baja de nuestra piel, que es donde germinan y se reproducen, y esa cubierta que le dan al núcleo es como una cachucha, literalmente, para proteger que los rayos, o un escudo contra los rayos ultravioleta para que nos dañen al núcleo de la célula y rompa la estructura de nuestro DNA. O sea que una persona de piel blanca tiene más posibilidades de tener lesiones por rayos ultravioleta y las radiaciones solares que una persona de piel oscura. Claro, si, hay que preguntarle a los australianos, país donde está el mayor número de cáncer de piel de tipo no melanoma y de cáncer melanoma en los australianos, y las razas negras prácticamente no tienen cáncer no melanoma. Ya decía yo que los blanquitos eran defectuosos. Sí, el blanco se pone como su tipo, pero no es la piel más resistente y la mejor adaptada sobre todo a nuestro medio ambiente ahorita y a nuestras costumbres modernas de exposición solar excesivas. Ah no, les encanta, se ponen como iguanas. Así es. Ya no nada más en la playa y en las azoteas, ahora hay que ir a las cámaras de bronceado. Ahora, ¿ese tipo de radiación de las cámaras de bronceado también te afecta igual que el sol? Sí, claro, es luz ultravioleta, incluso pura luz ultravioleta, y el problema es que en algunas de esas cámaras que si bien deben de salir con ciertos niveles y estar monitoreadas y tener rangos de seguridad, la verdad es que luego van a manos de gente que no tiene todos los cuidados y no las mantienen bien calibradas y al descalibrarse pueden provocar quemaduras y favorecer por el hecho de estarse exponiendo constantemente para buscar broncearse pueden provocar el cáncer. O sea, el exceso de luz ultravioleta te provoca el bronceado, pero también provoca el fotodaño porque el bronceado es un mecanismo de defensa. Si te excedes en la capacidad de recuperación y de protección, pues eso va a incrementar el riesgo de cáncer directamente proporcional a esa exposición. Por eso es que los australianos migrantes del norte de Europa, que se fueron a un país que está al centro del planeta, donde normalmente los aborígenes australianos eran gente media negroide, todos los blancos tienen mucho cáncer. Y los aborígenes australianos, que son negroides, no tienen esa misma proporción de cáncer. ¿Qué les parece? Qué interesante. Marco, no te nos vayas porque vamos a un bisturizazo. ¿Sale? Perfecto. Ándale, pues no te vayas. Por favor, ahí quédate, por favor. Échate mientras tu cafecito, como debe de ser. Nosotros vamos a un bisturizazo y regresamos. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, se quiere escuchar, 512-215-4909. Y por otro lado está nuestro chat abierto, www.radiomujer.com.mx. Los teléfonos aquí en el estudio. Recuerden que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, acá en el centro de México, bueno, en el occidente del país de México. Teléfonos aquí en el estudio, 3122-1190-3647-1883. Vámonos. ¡Vámonos! Ese lunar que tienes y el eto lindo junto a la boca, le dice el papá al niño. Mira, hijo, ¿te has preparado para este examen? Como no tengo, no tienes una idea, tienes que pasarlo. Si no lo pasas, dejo de ser tu padre. Y él es siguiente. Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Volte el chiquillo y volte y lo ve y le dice, disculpa, ¿y tú quién eres? Ya estamos aquí de regreso en este su programa. Quiero vivir entrevistando por vía telefónica a mi buen amigo el doctor Marco Antonio Rodríguez, cirujano, dermatólogo de lo mejor, de lo mejor que tenemos, estamos platicando acerca de lo que son los lunares. Y lo que hemos aprendido, vean lo que son las cosas. Resulta que todas las personas que son morenas o negras, pues ahora sí que tienen un grado mayor de evolución, porque ahora con estos tiempos en donde los rayos ultravioletas y las radiaciones solares están haciendo tanto estrago, pues vean nada más, Marco. Sí, sí, así es, y tendríamos que echar nada más una miradita. Las poblaciones negroides están hacia el ecuador del país, perdón, hacia el centro, hacia la zona del ecuador, y las gentes sajonas están hacia los extremos, sobre todo hacia el norte. Sí. En Europa, toda la parte alta, más cercana hacia el polo, era la gente blanca, naturalmente. Hubo una selección natural, pero luego los medios de comunicación pues así hicieron que se invadieran otras zonas, y también Estados Unidos, en sus partes más cercanas hacia México, que es mucha gente blanca, Texas y todo, Arizona, tienen una incidencia muy alta de cáncer de piel. De hecho, hay que comentarlo, y esto es algo muy rescatable, que el cáncer se ha venido multiplicando, triplicando. Podríamos pensar que a principios del siglo pasado, del siglo XIX, uno de nueve de cada cien personas, podrían tener cáncer de piel. ¡Ay! ¿Nueve de cada cien? Cien, a principios del siglo pasado. Ya en este siglo, puede ser treinta o treinta y cinco gentes de cada cien. O sea, estamos hablando de un titipuchal de riesgo que tienes. Así es, yo te puedo decir que aquí, Guadalajara, para ya no irnos a otras partes del mundo, acabo de hacer una revisión, una tesis que hicimos del 2003 al 2007, atendíamos en el Instituto Dermatológico de Jalisco, donde estoy ahorita elaborando, 500, 600 pacientes de cáncer no melanoma, entre los que se incluyen espinocelular, vasocelulares, y otros tipos de cánceres. El año pasado, 2013 y 2012, fueron 1,200 pacientes. O sea, el doble de pacientes de ese mismo tipo de cáncer. Pero estás hablando de cien o de cien mil personas. Estoy hablando en el año, aquí pasé a cantidades totales por año, y representó el 1,4% de toda la consulta del Instituto Dermatológico, el cáncer no melanoma. Ay, qué va. O sea, el vasocelular y el espinocelular. Se duplicaron, se duplicaron en 8 años, 10 años. Esto, Marco, o sea, el melanoma, a ver, vamos a viendo, el melanoma, el espinocelular y el vasocelular, que son los, ahora sí, como los tumores, aun cuando no estamos hablando ahorita de eso, pero estos están directamente relacionados con el sol. ¿El melanoma también o nada tiene que ver? También el melanoma, que es el propio cáncer que se origina de los melanocitos de las células que dan la formación de los lunares. Y que muchas veces lo importante de revisar los lunares, que cambian, ver que sí es benigno o son cambios dudosos, es porque el melanoma puede originar de ellos. O incluso un melanoma de reciente formación puede confundirse como un simple y llano lunar en las primeras etapas. Y es muy importante porque este tipo de cáncer, ya hablando de él y relacionado a los lunares, es el más agresivo de todos. ¡Guau! No, pues sí que hay que poner las pilas a remojar. Marco, ¿cómo distingues tú un lunar de un melanoma? O sea, ¿qué clave tendríamos entonces para decir, ay, chirrión, este lunar ya no me está gustando? ¿Qué tal si es un melanoma? Tenemos dos herramientas. Una es que llamamos herramienta clínica, que es el ojo, a ojo desnudo le llamamos. Y tenemos una herramienta que se llama dermatoscopio, que es como un tipo de lente especial con luz polarizada o no polarizada y con una lupa de por lo menos 10 por, o sea, 10 aumentos, que nos permite ver la distribución y el color y la conformación del lunar. Ese ya se hace a nivel de consultorio. De lo que la gente tiene que aprender en esta mañana es lo clínico, lo que hacemos a ojo desnudo y que lo pueden hacer ellos. Entonces, obviamente con un poco de más experiencia a los dermatólogos. La nomotecnia es una nomotecnia del A, B, C, D, E, las cinco letras del abecedario. A ver. A, asimetría. Si el lunar pierde su redondez, que es lo típico de los lunares adquiridos, porque los lunares de nacimiento no son redondos, son de formas muy irregulares. Sí. Entonces, esto va a aplicar para los lunares que nos aparecieron después de nacer. Hay que fijarse. Redondez. Redondez es bueno. Pérdida de la redondez es un punto negativo que tenemos que considerar. La B es el borde. ¿Qué distribución tiene nuestro borde? Bien definido es bueno. Se pierde la definición, ya no está como en compás. Tiene entradas y salidas como irregularidades. También es un calificativo negativo. Ajá. Es el color. No tienen que ser de un color en especial. Ya se comentaba que dependiendo de la tez de las personas, o sea, el tono de piel de las personas puede variar. Y en una misma persona, un lunar puede ser más oscuro y otro más claro. Y eso no es malo. Lo interesante o lo preocupante es que dentro del lunar, de un mismo lunar, haya cambios importantes de tonos. Pérdida o ganancia de color dentro del lunar es lo que nos debe de llamar. Que se haga como si fuera un tablero dentro de un lunar. Un tablero de ajedrez. La B es el diámetro. Así como lo comentaban, habitualmente no deben de sobrepasar los 5 milímetros. Ajá. Y la última, la última letra, la E, es la que da valor a todas las anteriores, porque podrían perder su valor bajo esta condición que voy a explicar ahora. Es la evolución. Si el lunar tiene, este, todos los años de la vida desarrollándose y modificándose paulatinamente, el color irregular o pérdida de color o los bordes irregulares o la pérdida de simetría pierden valor. En una evolución muy larga. O sea, si tiene 3 años. 10 años que se empezó a... Es un lunar que tengo los 10 años, doctor, tengo 30 años, y como que se me ha ido desvaneciendo y como que se me ha ido abultando y como que ya está como de 6, 7 milímetros. Pero lo hizo a lo largo de esos 30 años o de 25 años, no hay problema. Ah, o sea que tiene que ser como muy rápido, en meses. En cuestión de semanas o meses, cambios significativos de la forma, del color o del tamaño, entonces tienen valor. Y uno, un lunar que tenga 3 características, evolución rápida y otras 2, las que quieran de asimetría, cambios en el borde, en el color, en el diámetro, entonces ese lunar igual a que debe de quitar. Oye, Marco, y eso que... A ver, tú dime si es mito o realidad. Que en los puntos de presión, como serían las plantas y el dorso de las manos, si tienes un lunar, mejor es quitártelo, porque con el trauma o el peso se pueden convertir en malignos. Sí, tiene esa connotación clínica que la fricción puede favorecer. Creo que ya hay también algo que permite perdernos en la evolución de ellos, que la gente deja de verlos, sobre todo en las plantas. O sea, no anda revisando las plantas todos los días. ¿Quién anda revisando todos los días las plantas? Yo no. Entonces, en la pérdida, yo cuando veo un lunar y que tiene una forma irregular, lo primero que pregunto desde cuándo está aquí. Si la gente no me sabe dar ese dato, que es el dato de valor, entonces ya no es de mucha ayuda clínica y eso es mejor, hay que quitarlos. Fíjate lo que son las cosas, qué bárbaro. Finalmente, pues esto es por nuestra salud y nuestra propia vigilancia. Sé que en Australia, como mencionabas, yo tengo un amigo paciente que les llevan así como las vacunaciones aquí, les llevan un monitoreo de todo el cuerpo, un mapeo de todo el cuerpo y cada año la población tiene la obligación de hacerse su estudio para ver la aparición de tumores. Sí, porque imagínate, estas poblaciones que viven allá no tienen el promedio de nosotros, ellos tienen 200, 400 o 500 lunares. Meter a un paciente a quitar toda esa cantidad de lunares en todo el cuerpo, pues técnicamente y económicamente es bastante desgastante. Tanto para la institución como para que el paciente deje de estar trabajando. Entonces, se han diseñado sistemas tipo dermatoscopio conectados a computadoras que algunos equipos, aquí tenemos uno en el instituto que se llama PhotoFinder, se toma fotografías y te los localiza y ubica en todo el cuerpo, en las diferentes lugares, y se toman fotografías digitales que se pueden ir comparando en el tiempo, en la evolución y el lunar que modifica ya en el patrón dermatoscópico, que es ya un nivel de agrandamiento. Marco, ¿nos vas a poder acompañar en el último segmento? Sí, claro. Porque tenemos que ir al otro bisturizazo. Claro que sí. Entonces no te vayas, gracias amigo. Vamos al bisturizazo, regresamos. Dos caballeros se movían muy deprisa en el interior de un supermercado con sus carritos de compra, se veían desesperados y entonces medio chocan y uno le dice al otro Ay, discúlpeme, es que ando buscando a mi señora y le contesta, qué casualidad, mire, que yo también ando buscando a la mía, ya estoy desesperado. Bueno, tal vez nos podamos ayudar, ¿cómo es su señora? Bueno, ella es de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, pechos muy firmes, un trasero muy bonito, en fin, ella es muy hermosa y la suya, olvídese de la mía, vamos a buscar la suya. Ya estamos aquí de regreso, en este su programa Quiero Vivir, en el último tramo de este programa con nuestro buen amigo el doctor Marco Antonio Rodríguez, dermatólogo, hablando de lunares buenos y no tan buenos. Marco. Sí, entonces esos lunares buenos van a ser aquellos que no sean estables y que no cambien, al menos que no cambien con brusquedad. Si se mantienen sus características, no deben de preocuparnos. Si están en sitios poco accesibles a la observación, a lo mejor será preferible que se retiren de una manera precautoria. Y lunar o algo que aparente un lunar con cambios significativos en la forma, en el tamaño, en el color, y en un tiempo breve de semanas o meses, donde yo pueda decir es que doctor, hace tres meses estaba a dos terceras partes del tamaño de ahorita. Ese lunar tendrá que ser observado y entonces ya analizado con el dermatoscopio, ver otras características que nos tranquilicen a los dermatólogos para poder transmitir eso al paciente, o bien que nos esté señalando que el lunar no tiene la estructura apropiada y que son altamente riesgosos para malignizarse. Eso es lo que hacen en Australia con esos equipos de mapeo. Los llevan a análisis más detallados y la estructura y la distribución del pigmento que podemos observar con ese aparato nos está hablando de la organización o la desorganización de esa célula con la que yo empecé hablando, que era el melanocito, en cuanto a su capacidad de producir y distribuir un pigmento de una manera ordenada y protectora, o al menos de una manera y funcional y todavía controlada por el organismo. Cuando ese pigmento ya empieza a tener distribuciones y tiene ciertos patrones, nos está orientando del alto riesgo o de que ya incluso ya hay transformación maligna y debemos de quitarlo, porque un melanoma, que sería el tumor de los lunares, si se quita en forma temprana, y estoy hablando cuando todavía no rebasa un milímetro de mercurio, escuchen, un milímetro de profundidad, perdón, un milímetro de profundidad no rebasa, es entonces cuando lo podemos hablar que lo quitamos y se curó. Si rebasa el milímetro de grosor, de profundidad, podemos ya tener problemas incluso de metástasis. ¡Ay, joles! Se siembras a distancia. Exacto. Y se vuelve ya mucho más complicado lograr la curación. Exacto. Si estamos hablando de que es un lunar que tiene una profundidad de un centímetro, no, pues ese tipo de cáncer originado ya en ese lunar, pues tiene una alta probabilidad de que el paciente en menos del 50% puede llegar a 5 años de sobrevida. Oye, Marco, aprovecho este pedacito, este segmento para ver si tú de tu voz, porque tú eres el experto, eres el dermatólogo, a mí me tocó vivir una experiencia con un paciente amigo que le quitaron un lunar de la espalda y no lo examinaron. Dos años después regresa con bolas por todos lados y dos años después el paciente, o año y medio, un año, año, tres meses, el paciente falleció por un melanoma. El aviso, tú que eres el experto, cualquier cosa que te quiten de tu piel debe de ser examinada o son tan expertas las personas que los llegan a quitar que dicen esto es bueno y esto es malo. Pues mira, el problema es que lo quitan desde gente que no es médico, lo quitan médicos generales, a veces más con una intención de quitarlo y no con una certeza de haberlo diagnosticado correctamente y es más la intención de remover por un fin económico y que en ese fin económico también echan a un lado la necesidad de exploración y más detallada con el estudio histopatológico y esas pueden ser las consecuencias. Si lo hace un dermatólogo y es un dermatólogo con necesidad probada por su trayectoria, puede decirle el dermatólogo con confianza si se debe de quitar y no mandar estudiar, por decirlo, hay lunares planos que se pueden quitar con nitrógeno líquido pero yo los hago así y no los hago estudio porque se destruyen localmente en la piel. No los quito para no dejar cicatriz, por decirlo, en la cara. Nitrógeno líquido es un medio de destrucción de la célula del melanocito, es la más sensible de las que forman la piel a la destrucción con nitrógeno líquido que provoca temperaturas de menos 120 grados centígrados pero si yo veo cualquiera uno de los cinco datos clínicos o alguno de los datos dermatoscópicos con alteración, ese lunar no lo voy a quitar así. Tengo que quitarlo con cirugía y mandarlo a estudiar. O sea, esto sería como el aviso o la alerta a la población. Si estás en manos de un dermatólogo experto, déjate llevar por él. Exacto. Y si te van a quitar un pedazo de tejido que el patólogo lo vea, punto. Correcto, sí. ¿Ese sería el mensaje, Marco? Sí, ese es el mensaje porque mira, yo he visto en el periódico se quitan nevos por 100 pesos o se quitan verrugas por 200 pesos. Pero no es el objetivo finalmente. Claro, pero a veces la gente se deja ir con que ya no las quiero tener y a costa de lo que sea y hay que acordarnos que la gente le llama verruga a cualquier cosa elevada de la piel y donde puede haber lunares, donde puede haber fibromas laxas, donde puede haber mezquinos, donde puede haber cientos de cosas porque la dermatología es tan amplia, creo que es la especialidad que tiene el mayor número de padecimientos, son más de 6 mil enfermedades con los distintos que podemos hacer. Fíjate nada más, no, acá yo soy más limitadito en mi área. Sí, dermatología tiene una amplitud de diagnósticos y la gente lo simplifica a veces. Es una verruga, doctor, pero puede ser desde un melanoma, puede ser un lunar o puede ser una infección viral. Claro. O una cicatriz también. También. Yo vengo con esta verruga y resulta que es una cicatriz, ¿no? Oye, Marco, te pregunta Luzelena, de 55 años, y esto es algo relativamente común en la población, soy muy blanca, bueno, todos somos morenitos aquí en México, bueno, el 93%, tenemos sangre mestiza, gracias a Dios, somos mexicanotes, y dice, estoy llena de pecas en la espalda, ¿qué tan malo es? Las pecas, ahí estarían en relación, porque son una medida indirecta de la cantidad de exposiciones solares que ha tenido y quemaduras solares. A mayor exposición solar y quemaduras, se va incrementando el riesgo de cáncer, tanto para melanoma como cáncer no melanoma. Entonces, eso es lo malo, haber fotodañado la piel, y la peca es como una expresión de la impotencia que tiene la piel ante tanto sol y quiere defenderse produciendo un poco más de pigmento. Ok. Sí, entonces, es por eso nos puede hablar del grado de exposición constante y frecuente y de quemaduras más de alguna vez, seguramente que me esté escuchando y estará dando la razón a este respecto. Marco, el tiempo se nos va, quiero que nos des tu teléfono, por favor. Es el 36155676. Despacio, despacio, Marco, por favor. 36155676. Y 36... 165259. 3615... 5676. Y 36... 3616... 3616... 3616... 5259. Ok. Otra pregunta, así nos quedan 30 segundos. cuando se tiene una costrita en la nariz por el sol, ¿qué debes de hacer? Te pregunta Aurora. No, es probable que sea una queratosis actínica y más si es persona de test blanca y de edad por arriba de los 45, 50 años, puede ser esas costritas que se forman, se caen, puede ser una queratosis actínica y puede ser un preludio a un cáncer de piel. Perfecto, bueno, perfecto imperfecto, ¿no? Porque, pero finalmente tienen que acudir con el dermatólogo. Sí, ya sea para ver si hay más y darle alguna crema que las destruya o destruirla localmente nada más con electrofulguración o con la misma criocirugía. Marco, te mando un abrazo, un fuerte abrazo, te estimo mucho. Gilberto, que estén muy bien y muchas gracias por permitirme esta ventana para estar nuevamente ahí con tu auditorio. Ya encontramos la forma, que eso es lo más importante. Gracias, Marco. Igualmente. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias, gracias, gracias por sintonizarnos. Ahí estuvo el buen Juan en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico. Yo soy Gilberto Prego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias.